Curripití, curripitá, que por el puerto no hay novedad. Moja la suerte dinástica, de desprecio en tu hipnótica, fugitiva luz exótica, perdida entre bruma drástica, nunca importó la fantástica hora y noche del encuentro, siempre en tempestad el centro de mi ser termina roto, tu deserción, maremoto, que callado me ahoga dentro. Cuando azota el norte fiero, toda la costa adormece, toda la costa adormece. Cuando azota el norte fiero, hay un alma que adolece, por un amor traicionero. Y un pacto que desvanece, tras el trinar de un gilguero. Curripití, curripití, ay qué dolor, mañana por la mañana. Curripití, curripití, se embarca la vida mía. Malaya la embarcación y el piloto que la guía. Curripití, 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 que por el puerto no hay novedad. Agoté costa y bahías, te busqué por todo el puerto. Esa noche di por muerto el amor que me tenías. Tu embarcación sin vigías alzó en desapariciones. Cuán bravos son los arpones que clava la madrugada. Y mi cuerpo en la nada, el centro de estos ciclones. ¿Cómo es la bruma altanera? ¿Qué poco sirve el empuje? Cuando hay un mástil que cruje por renegar su bandera. Siempre ausente y pasajera, siempre en sueño inagotable. En espera acumulable en la cual tu ida a fraguas. Me transfirieron las aguas, su necio ritmo inestable. Soy como este territorio, siempre en fugaces matices. Que no logra tus raíces por ser suelo transitorio. En el margen dilatorio que a mi soledad reniega, Te persigo en forma ciega, pretendiéndome desgarres. Para soltar los amarres de lo que ya no navega. Voy a convergir tu ida, para arrancarle la escama A este corazón que inflama por tanta y tanta partida. Sempiterna, cruel, bandida. Porque no te condiciono a esta costa de arrincono, Yerta en sus desolaciones, confesión de embarcaciones. Perpetuo mar de abandono. Abandono. Allá por el malecón, está llorando un amante, está llorando un amante. Allá por el malecón, desgarrándole el ciclón, causa de un amor errante, arrojando el corazón, deja que el ave le cante, curripití, ay que doy, mañana por la mañana. Curripití, curripití, se embarca la vida mía, malaya la esmarcación y el piloto que la guía. Curripití, curripitá, que por el puerto no hay novedad. Curripití, curripití, curripití. Gracias por ver el video.